Toño Cabrera Era muy pobre en su infancia, bien lo recuerda el señor Las vaquitas que él cuidaba, una tarde las vendió Para ayudar a su hermano, y ahí su vida cambió Cuando de buen modo ayudaste en lo presente, mi hermano Tarde o temprano cosechas los frutos que tú has sembrado Creo que por eso a Cabrera la vida mucho ha cambiado Humilde con los humildes, cabrón si no son parejos En una Cheyenne del año, se le ve tranquilo al viejo De carácter muy sereno, poco se le ve sonriendo Le gusta jugar su suerte a las patas de un caballo Y no es que sobre el dinero, pero le gusta gastarlo Muy tranquilo en los palenques, sus gallos andan jugando Odeado de sus amigos, les apuesta en la baraja Y un saludo pa' su gente, pa' esa gente de Oaxaca Hoy le da risa a Don Toño, cuando les decía que andan a Creo que hasta aquí la dejamos, yo me paso a retirar Si un día quieren saludarlo, en Tula lo han de encontrar Y en el hipódromo al viejo, seguido lo han de mirar ¡Gracias!